Mi nombre es Laura Carolina Gómez Sánchez, del Colegio Libre de Estudios Universitarios GLEU, de la materia de Psiquiatría Criminal, impartida por el profesor Luis Enrique Castillo Asencio, del grupo Sexto U Vespertino, con el tema de simulación de entrevista psiquiátrica forense. ¿De sexo hombre o mujer? Hombre ¿Tu fecha de nacimiento? Sería 4 de noviembre de 1976 ¿Tu edad? 44 años ¿Dónde naciste? León, buen hijo ¿Dónde vives actualmente? La comunidad del Gran Miquete ¿Tu escolaridad? La sexto o semestre de preparatoria ¿Tu estado civil? Casado ¿Tu religión? Ser católico ¿Este te considera simulígena? No, no lo considero ¿Tu ocupación actual? ¿Tu ocupación actualmente? 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 No, no lo considero Así que si hace mucha falta estar afiliando ¿Tu ocupación actualmente? ¿Tu ocupación actualmente? Sí, mira Pues yo no, más que nada He estado teniendo muchos problemas Este, pues Con mi esposa Este Este Es el detalle que veo aquí a A ver si me puede ver Y ¿Tu ocupación actualmente? ¿Tú ocupación actualmente? ¿Tú ocupación actualmente? ¿Y tu ocupación actualmente? ¿Tú ocupación actualmente? ¿Tú ocupación actualmente? Pues, mi hija Lo que pasa es que Ella Este A veces Yo llevo a Un poco Mi trabajo a veces Pero lo que quiero decir Que llegar atrás Y me comien Y a veces no me tiene Trasparada la comida O simplemente está fría Este Yo a veces ocupo como cambiar de ropa por verlo sudado y pues mi ropa no esta por un lado y por otro y pues se me hace muy, muy dificil esta situación que estoy pasando con mi esposa. Osea en cuestión de que me dices que tu ropa esta de un lado a otro, a que te refieres que ella es como muy desordenada? Lo que pasa es que no se acata a una regla asi, siempre como que le hace lo que quiere, siempre. Y pues me gusta que las cosas esten asi, perfectas. Y aparte de que te gusta que esten perfectas, osea te gusta tu tenerlas asi o nada mas que por ejemplo ella las tenga en orden? No, que ella no las tenga. Y yo tambien pues, mas que nada. Me gusta hacer que las cosas esten perfectas. Entonces se podria decir que eres como que fanatico del orden? Mucho, bastante. Es que si no eres ordenado en esta vida, pues todo te hace un desastre. Si. Y este, tu consideras que este seria como que a lo mejor el mayor de los problemas que tienes en tu relacion con tu esposa? Me imagino que si. Es el factor principal. Ah, muy bien. Como se podria decir que el desorden. Si, si, si. El desorden. Que tu quieres tener todo bien y ella practicamente todo mal. Si. Si. Como que vamos por diferente. Como. Ah, muy bien. Este, en cuestión a tu familia, este, hay algun antecedente que tuvieran alguna enfermedad psiquiatrica? Pues, al parecer, creo que mi madre sufría de esquizofrenia. Ah, muy bien. Si. Ah, muy bien. Muy este, así como el temperamento en el trastorno. Si. El trastorno. Si. Este, y solo me comentas que tu madre, verdad? Solo ella? Algún hermano, abuelos? Pues, algún trastorno? Un hermano también. Como que mi abuelo también, el padre de mi madre también como que, a lo mejor heredó mi madre ese. Ah, este trastorno. Ese trastorno de, de mi abuelo materno. Se puede decir. Ah, muy bien. Pero dices que es como que lo más relevante, verdad? Por ejemplo, de parte de tu, de tu papá, todo bien? Pues, si. Como que es un poco más, algo más, algo más. Pues, si. Como te puedo decir. Este. Pues, si. Su familia es un poco más, este, estable. No es. No son muy, no, muy agresivos. No muy. Este. Pues, si. Pues, si. Que algo, algo bien. Ah. Entonces, bueno, respecto a tu familia. Este. Tienes a tus dos padres vivos. Si. Gracias a Dios. No. Ah. Muy bien. Este. Y cuantos hermanos tienes? Ah. Tengo siete hermanos. Muy bien. Este. Todos hombres o hay mujeres o no? Es un hombre y, y seis mujeres. Ah. Este. Me podrías decir el orden? O sea, primero es un hombre y una mujer. Primero son, son, este, seis mujeres y el hombre es el último. Sí. Muy bien. Y tu en que lugar estás? Estoy en medio de todo. Ah. O sea, se parece que soy el cuarto. Tú eres el cuarto. Sí. Entonces, se podría decir que son tres mujeres, eh, tu, hombre, eh, luego una mujer. Ajá. Y después. No. Dos mujeres. Ah, dos mujeres, perdón. Ajá. Y luego al final es un hombre. Sí. Muy bien. Este, ellos a, a que se dedican? Bueno. Eh, eh, mi hermano se dedica a, a, es, es maestro de escuela. Ajá. Ajá. Y mis hermanas, mmm, tres de ellas son contadoras y, y otra. Mi, mi padre es campesino y mi madre es ama de casa también. Este, en cuestión a, a ti, eh, solo te has casado una vez? Mmm. Mmm. No, con, eh, son dos, los, me he casado dos veces. Ah. Ah. Hijos tienes? Sí. Tengo solamente uno. Mmm. Un varón. ¿Es de tu primer matrimonio o tu segundo? El primer matrimonio. Ah. Muy bien. Tienes, este, con este, con tu actual pareja no tuviste ningún hijo que haya. Mmm. Sí, sí, sí tuvimos, este, pero, desgraciadamente no, no se logró y falleció meses antes de nacer. Entonces, bueno, ahora platícame un poquito sobre, eh, ti, si tienes alguna, alguna enfermedad que, a que antes, no sé, algún diagnóstico que te hayan dado, si tienes alguna enfermedad mental, este, algún antecedente, que tu sepas? Mmm. Pues, no. Ah, nunca antes habías tenido una visita a psiquiátrica? No, psiquiátrica, a mí más médico, así. Eh, general? Sí, general. Pero psiquiátrico hasta ahorita que estoy con usted acá. Ah. Entonces, eh, se puede decir que, que tu sepas no tienes ninguna enfermedad mental? No, hasta ahorita no sé. Muy bien. Este, bueno, ya pasando, pues, a otro, a otro aspecto. Este, consumes alguna sustancia, algún medicamento? Sí, este, me estoy tomando pastillas para la presión. Ah. ¿Eres hipertenso? Sí. Sí, bastante. Muy bien. Este, ahora, bueno, tú, eh, ¿cómo eras en tu vida antes, hasta ahora? Es decir, por ejemplo, en la escuela, ¿cómo eras? Pues mira, un tiempo fui muy callado, nada más que pues ya ves, empiezan las, las personas a, a empezar a, pues como te pueda provocarte a, a, te empiezan a agredir, física y moralmente. Y, pues, pues tienes que responder, ¿no? Ajá. Este, y tu relación con tus papás, ¿cómo es? Mmm. Bien. ¿Todo el tiempo ha sido buena? Pues, te diré que todo el tiempo, ¿no? Ha habido tiempos que hemos tenido ahí algunas indiferencias, pero, hasta ahorita, pues, las hemos ido superando y, pues, te diré que no hay una relación al cien por ciento, así, de padre, hijo, así, bien, bien, ¿no? Pero, sí, este, ahí vamos sobrellevando las cosas. Este, y con tus hermanos, ¿cómo es tu relación? Ah, pues, con, la mayoría, pues, regular, regular, bien, bien, pues, al cien por ciento no, pero, sí, ahí lo llevan, sí, este, poco a poco. ¿Y no te gusta mucho convivir con ellos? No. ¿Algún motivo en especial? Igual también es por lo mismo que, eh, tienes los problemas con tu esposa, con tu esposa. Sí, lo que pasa es que, eh, no me gusta su forma de, cuando convivimos así, algún, tenemos algún convivio o algo, en una reunión, perdón. Este, pues, no, no me gusta su forma de, de llevar las cosas, no, ¿cómo te diré? No se, no llevan una regla? No se acatan a, a lo que a ellos les gusta, me gusta, llevan una regla de todo, desde, si ponemos aquí un refresco, lo que iban, lo que es, así, y vuelven, botan la botana aquí, o sea, que no esté todo revuelto. Y ellos, por el contrario, ¿no? No, no, no hacen su, su, me ocurre eso, ¿no? Su revuelve eso. Su revuelve. Su revuelve. Y eso, a mí, ¿no? Como que no, no va. Es algo que te molesta, ¿no? Sí, no, 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 no va a eso. Y, bueno, con tus papás no pasa esto, también. Lo que pasa es que con papás, como te diré, este, pues, también son un poco así desordenados, ¿no? Pero, como te digo, como no conmigo, mucho, mucho con ellos, pues, casi no, pues, es muy, es muy notable que, pues sí, que también como que no. No tienes como que esta oportunidad de ver las cosas que te molestan. Exactamente. Porque no, no es mucho el tiempo que, que con tu compañeros. Exactamente. Exactamente. Este, y en cuestión, ya, por ejemplo, de tu vida social, con tus amigos, tienes amigos. No, 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 no. Fíjate que, o sea, amigos, amigos, que digas tus amigos, no. Porque, ¿qué te puedo decir? A veces, las personas que considerabas tus amigos, eh, dieron una apuñonada por detrás. Y, pues, la verdad, yo mejor prefiero muchas amistades, ¿no? ¿Prefieres estar un poco más solitario? Sí, alejado de, de la sociedad. Este, bueno, también, eh, hace un momento, eh, estábamos con que no tienes ninguna alteración física, ¿verdad? Eh, por ejemplo, en cabeza, cuello, todo bien, ¿verdad? Sí. Muy bien. Este, eh, respecto a estos problemas que me dices que tienes, eh, conforme al orden, que quieres que todo esté ordenado, eh, antes de... Siempre ha sido así, o, por ejemplo, a partir de, de una edad, empezarte a, a querer tener así, este orden, o ser fanático de... Mira, este, a lo mejor, mmm, no sé, este, me he empezado a dar cuenta ya menos de, 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 podría decir, de los, mmm, diez, doce años en delante. Mmm, a lo mejor, antes, así era, pero no, no me daba cuenta. Pero ya bien, bien. Pues ya, 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 más, más acá, más de este, este tiempo. Ah, ¿se podría decir que cuando, cuando estabas, a lo mejor, terminando la preparatoria, se podría decir? Mmm, sí, más o menos. Ah. A esa, esa edad. Entonces, esa edad es como, cuando tú sentiste que... Que, o sea, que como algo que me impulso a, a llevar ese, ese tipo de... De, de orden. Sí, sí. De, de orden. O sea, de cosas, que deben de estar, como deben de ser. Uh-huh. Este. Era, mi vida social era un poquito más, 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 este, más rica, pues. Uh-huh. Nomás que, como te digo, empecé a, como a ver que, no, no me empezaba a gustar. De repente, como, la gente se empezaba a, a desemborgar. Y, y, alentando. Ah. Entonces, como que ya cuando, tú sentiste esto, eh, como en, que tomaste este, digamos, fanatismo, porque todo estuviera en orden, y, y así, este fue cuando tú, te empezaste a alejar de las personas. Uh-huh. Ya, se puede decir que el fanatismo no es, simplemente debe ser lo que es. Uh-huh. Porque no es fanático. Uh-huh. Yo pienso, ¿no? No, no, está bien. Sí. Tu forma de, de pensar. Este, bueno, pues. Pues, por ahorita, eh, ya, gracias por esta, por esta sesión. Uh-huh. Este, que bueno que decidiste, pues, venir a, a tener, pues sí, una consulta para saber, eh, qué es lo que te pasa. Sí. Este, igual por el, por el día de hoy sería todo. Ya nos veremos más adelante en una consulta para poder darte tu, tu diagnóstico y un debido tratamiento. Sería todo por el, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Tenga buen día, doctor. Igualmente, gracias. Bye. Bye. Bye.